Que onda gente de Genedric aquí, y pues bueno, el día de hoy les traigo un pequeño videito, ya sé que tenía mucho rato sin subir videos así comentados, pero bueno, esta es una combinación de trucos que no sé, pues no voy a decir descubrí, pero pues se me ocurrió y la quería compartir con ustedes, pues o sea, es más que nada, es una combinación de trucos, realmente dije, ay pues gente sube videos más estúpidos de GTA, pues por qué no voy a subir esto, creo que realmente este vale la pena comparado con alguna basura que suben, Pero bueno, yendo al truco, primero que nada hay un truco que es como para caer del cielo, déjenmelo hago rápido para que vean de qué estoy hablando, ok, aquí está el truco, se los va a poner la pantalla negra y vamos a empezar a caer, el problema con esto es que aunque tengamos paracaídas de este no lo podemos activar, entonces si no caes en agua pues te mueres, está muy chido el truco realmente, le das la palanca hacia atrás y tarda más en caer, le das la palanca hacia enfrente y se va de putazo, entonces aquí vamos a caer, No sé si me voy a morir porque es un río, creo que así me muero, ok, no me voy a morir, pero pues porque no, creo que era agua, normalmente te mueres si no caes en agua, entonces para evitar esto, le vamos a poner un truco de invisibilidad, no, invencibilidad, todos los trucos se los voy a dejar en la descripción, entonces déjenme ponerlo de una vez, no lo voy a decir en voz alta porque a lo mejor la cago, pero a ver déjenme lo hago, Ok, listo, tenemos invencibilidad por 5 minutos, ahí podrán ver que se puso en la esquina, entonces ahora si podemos hacer el truco de caer del cielo sin morirnos, pero eso no es todo, miren, vamos a hacerlo de una vez, Ok, entonces ahora si no, y pues simplemente para demostrar rápido, lo voy a dejar la palanca hacia abajo para caer rápido, y pues para que vean que no nos vamos a morir, ok, listo, ya se paró como si nada, todo bien, Ahora, podemos meter un tercer truco que es el de cámara lenta, entonces parece que ni siquiera vamos cayendo, parece que realmente vamos volando, entonces para hacer eso tenemos que meter ese truco mientras estemos cayendo, No lo podemos meter desde ahorita porque si no se cancela, entonces vamos a volver a hacer el truco de caer del cielo, ok, listo, y una vez que estemos aquí, una vez que estamos aquí, es cuando podemos meter el truco de cámara lenta, Lo podemos meter tres veces y a la cuarta se cancela, entonces a ver, vamos a meterlo la primera vez, ahí está la primera, no sé si notan la diferencia, yo realmente si la veo, vamos, seguimos cayendo, pero ya es mucho más lento, Entonces si lo metemos una segunda vez, sería, ahí está por segunda vez, y pues realmente la vista es impresionante, realmente, como les digo, parece que vamos volando, ya no se nota tanto la caída por la cámara lenta, y si queremos activarlo por tercera vez, sería, listo, aquí está por tercera vez, entonces como les digo, exageradamente lento, se mira muy bien, la verdad, Pues sí, es más que nada, es una combinación de trucos, que cuando los pones juntos te da algo así, la verdad creo que vale la pena, les digo, he visto videos muy estúpidos de GTA, de cosas que todo el mundo sabe y que veo que youtubers suben, entonces dije, pues creo que esto hasta vale la pena, quise compartirlo aquí con ustedes, y ya si se hartan, o sea, de que no manches, que está cayendo demasiado lento, pues puedes poner la palanca hacia abajo, o puedes volver a meter el truco para que se cancele, como les dije, a la cuarta se cancela, entonces vamos a cancelarlo de una vez, para que ya caiga y ya, listo, ahí se canceló, entonces como pueden se nota bastante la diferencia, entonces este, pues a ver, vamos a, vamos a caerle el putazo, ok, entonces este, pues sí, creo que, creo que sería todo, espero, espero lo disfruten, si quieren pues rolar el video, comentar, no sé, si tienen alguna otra combinación de trucos, este, pues ahí déjenlo en los comentarios, y sí, creo que sería todo, espero, espero les sirva y se diviertan, hasta luego.